Parte un sin hit ni carrera de Walter Silva, increíble lo que sucedió en el Palacio Sultán Ahora nos vamos al Marte R. Gómez, arrancaban ganando los Tigres con gol de Lucas Lobos Más tarde al 19, error del arquero, carambola, gol de Hugo Ayala, 2 a 0 Tigres Al 23, Marcelo Cazaobón le pega a larga distancia Y al minuto 73, Nicolás Saucedo Colocado a cifras definitivas, 2 a 2, corre